Primero agradecer al alcalde de Calucedo su bienvenida a este municipio, al presidente del consejo marcal, a la coordinadora de la Junta de Alvierzo, procuradora de las Cortes, a mi director general de calidad y sostenibilidad ambiental y el equipo de Somacil que está en esta intervención. ¿Qué es lo que hemos venido a hacer hoy aquí? Bueno, hay una parte técnica y hay una parte de comunicación. La parte técnica es que se va a hacer el acta de replanteo con la empresa contratista de la obra que vamos a explicar. Y la parte de comunicación es que, bueno, nos hemos reunido las representaciones institucionales porque yo considero que es un día importante para el vierzo, ¿no? Porque ponemos en marcha, este es el pistoletazo de salida de una actuación, yo creo, muy deseada y muy sentida en el vierzo que es la renaturalización de esta corta Peñalregó de Catisa, ¿no? Esta corta es una corta de una empresa que, pues, fracasó y que en su momento, pues, en el año 2020 terminó la concesión correspondiente y, bueno, pues, ha marcado siempre un importante impacto visual ambiental desde allí, desde el mirador de Lorellán, donde tantísimos miles de personas todos los años, pues, presencian un paisaje mágico y único en el mundo, como son las médulas, pero que tiene al fondo un elemento negativo, que es este fondo que, bueno, en su momento era una explotación que generaba actividad económica, empleo y habría que soportar esa situación visual, ¿no? Pero ahora no tiene ningún sentido y, por tanto, la Junta de Castilla le hemos puesto en marcha un proyecto para su restauración, renaturalización. Lo que se pretende hacer es una actuación de renaturalización que impida ese impacto visual desde el mirador de Lorellán a cuando se ve, pues, todo el valle y lo que es las médulas, ¿no? Y eso va a consistir en una serie de actuaciones con una inversión de en torno a un millón, algo más de un millón, un millón treinta mil euros, sin perjuicio de que, si es necesario, pues, harán las actuaciones suplementarias que fueran precisas. Y va a consistir en una serie de obras que ya están adjudicadas y que hoy, repito, es el pistoletazo de salida con la firma del acta de replanteamiento de la obra. Yo lo dividiría en cuatro partes, ¿no? Una primera parte sería demoler todas estas infraestructuras que hay por aquí, estas casetas, muros, hay una serie de infraestructuras que hay que demoler. Hay que también asegurar taludes. En una segunda parte, pues, hay que proceder a lo más relevante. Y es que estas treinta y ocho hectáreas, treinta y ocho hectáreas de actuación, se dividen en trabajos que van a permitir naturalizar determinados taludes verticales rocosos, que aquí los vemos, que son once hectáreas de taludes verticales rocosos, otras ocho hectáreas de taludes no verticales y unas dieciocho hectáreas de zonas masianas, ¿no? Entonces, ahí hay que asegurar, hacer las labores de aseguramiento y las labores de renaturalización, con la plantación de en torno a diez mil quinientos árboles, más arbustos y todo aquello que sea necesario para que se consolide esa vegetación y desde allí, desde el mirador de Lian, esto se vea sin impacto visual respecto al conjunto del entorno. Después, también hay otra cuarta octación. La cuarta octación es que hacen los drenajes correspondientes y los asesoramientos, balizamientos para que el transcurrir de las aguas sea correcto y no perjudique a los cursos de agua permanentes que hay en la zona. Y, en definitiva, finalmente, con un trabajo de catorce meses previsto, pues, conllevará un estado que irá mejorando progresivamente, porque, en definitiva, estas renaturalizaciones, las replantaciones, las repoblaciones con árboles no crecen de un día para otro. Necesitará un tiempo de consolidación y, por tanto, camina todo ello hacia eliminar ese impacto visual y poner en marcha este programa tan ambicioso de reconstrucción natural del Bierzo desde el punto de vista de la eliminación de los restos de la fracasada minería del carbón, tanto la de interior como la de exterior. Comenzamos primero en Villablino, en la zona de Villablino, en los municipios de Villablino y de Cabrillanes, donde ahí se restauraron el Feixolín, Nueva Julia, Fonfría, Pregame. Estamos hablando de 36 millones de inversión que hizo la Junta en aquellas restauraciones y con esto empezamos las restauraciones del Bierzo. El otro día estuvo la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, visitando alguna de las zonas en las que se va a actuar. Hay que tener en cuenta que esto es un millón y pico de inversión, pero es que hay otros 70,6 millones de fondos europeos que la Junta va a poner en obras en el plazo estimado de un mes para restaurar otros grupos de zonas que precisan esa restauración ambiental tras el fracaso de la minería del carbón. Estamos hablando de tres zonas que podemos dividir. Primero, la gran corta de Favero, los municipios de Favero, de Berlanga y de Páramo del Sil, una corta paradigmática y un paisaje que quien lo conozca asombra y que va a conllevar un importante proyecto de restauración con muchos millones de euros para hacer lo mismo, renaturalizar y restaurar el paisaje y la vegetación. En segundo lugar, también se actuará en las zonas degradadas por la minería de los municipios de Torre del Bierzo y Villagatón Brañuelas. Y en tercer lugar, también actuaremos en Higüeña. En Higüeña está una mina de cielo interior, o sea, de cielo interior, de interior, en el interior no hay mucho cielo, de interior que es el Ladil y Casares, y después hay otra de cielo abierto, que es el Charcón, se llama el Charcón, Pico y otro nombre, la zona de exterior. En todo el municipio de Higüeña. Por lo tanto, tres actuaciones que en total va a suponer 70,6 millones de euros, en total 1.060 hectáreas de restauración, estas tres que estamos diciendo, y que creará también empleo, porque en definitiva se creará en torno a 200 empleos para estas laburas durante los varios años que va a durar estas actuaciones. Consideramos, yo desde luego como amante del Bierzo que soy, y la Junta de Castellano está muy satisfecha de que podamos empezar, una vez que ya termino la minería, no vamos a insistir en el mensaje de la minería, cerrada anticipadamente, y más como se está demostrando ahora con la crisis energética que vivimos, pero vamos a los hechos consumados, han sido consumados, aunque no estamos de acuerdo, y ya saben que es una crítica que tenemos a este gobierno de España, pero ahora vamos a tratar de trabajar para, bueno, partiendo de ese hecho, restaurar ambientalmente el Bierzo, una vez terminado ya la zona de la Ciana, terminar también con esta degradación por la minería abandonada en el Bierzo. Creo que son oportunidades turísticas, oportunidades de que puedan anidar otros negocios, otra forma de vivir, que es lo que se está trabajando también por las distintas administraciones para la reindustrialización y dar nuevas oportunidades al margen del carbón para esta bendita comarca. Y bueno, pues eso es lo que venimos a hacer. Ahora nos explicarán un poco los trabajos que se van a hacer aquí y después daremos una vuelta para verlo. Y si alguien tiene que hacer alguna pregunta, pues yo estoy dispuesto a contestarla si puedo.